La Marea Mi corazón es fallezca, clamaré, clamaré, clamaré al Jehová cuando mis pasos quieran desviarse y mi amor por él quiera pagar y ser, clamaré, clamaré. Clamaré en la alegría, clamaré en la afición, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará. Clamaré a Jehová cuando la enfermedad me atormenté. Clamaré, clamaré, clamaré a Jehová para la salvación de un amigo, para dar fortaleza a mi hermano. Clamaré, clamaré en la alegría, clamaré en la aflicción, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará. Clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, pelearon, venceré porque Dios me escuchará.